El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Soquiapan te invita a vivir su fiesta patronal 2018 en honor al santo patrón San Francisco de Asís, del 1 al 6 de octubre, lunes 1 de octubre, lunes 1 de octubre, a las 9 de la mañana, procesión de adorno y cera de San Judas Tadeo, por las principales calles con todo el personal del Honorable Ayuntamiento, iniciando en la calle Francisco y Madero y 5 de mayo, acompañado con danzas, toro gigante, vestimenta del santo patrón San Francisco de Asís y el vestuario de los primeros acólitos, a las 11 de la mañana, celebración eucarística en el templo de San Francisco de Asís, mayordomía de San Judas Tadeo, con personal del Honorable Ayuntamiento 2014-2018, después de la celebración eucarística, te invitamos al gran convivio en el atrio de la iglesia, por parte del personal del Honorable Ayuntamiento, y a las 5 de la tarde, elección y coronación de la reina del café, y amenizando el evento, el aventurero de la sierra, en el auditorio municipal, martes 2 de octubre, martes 2 de octubre, a las 10 de la mañana, básquetbol femenil, categoría libre, en el auditorio municipal, consulta las bases con el regidor de educación, premiando a los 3 primeros lugares, primer lugar 5 mil pesos, segundo lugar 4 mil pesos, y tercer lugar 3 mil pesos, miércoles 3 de octubre, miércoles 3 de octubre, a las 10 de la mañana, demostración y degustación gastronómica, por parte de la ciudadanía, con platillos típicos de la región, en el auditorio municipal, jueves 4 de octubre, jueves 4 de octubre, a las 3 de la tarde, gran concurso de ganaderías, con los mejores toros, montados a escuela de gancho, esperamos en la sección de Atahuíctic, consulta las bases en la presidencia municipal, premiando a los 3 primeros lugares, primer lugar 10 mil pesos, segundo lugar 7 mil pesos, y tercer lugar 4 mil pesos, a las 8.30 de la noche, presentación de castillo, y fuegos pirotécnicos, y a las 21 horas, y a las 21 horas, grandioso baile de feria, en el auditorio municipal, se presenta para ti, grupo, grupo, atracción cumbia, atracción cumbia, un día sin verte yo estegué, además, las leyendas vivientes, grupo, atrevidos, atrevidos, baila baila mi cumbia, atrevidos, atrevidos, y por si fuera poco, tocando todos sus éxitos, grupo, grupo, fracancia, 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 mariana, yo te quiero, bailazo completamente gratis, 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 100% confirmado, habrá estricta vigilancia, mariana, viernes 5 de octubre, a las 10 de la mañana, básquetbol baronil, veteranos, en el auditorio municipal, consulta las bases con el regidor de educación, premiando a los 3 primeros lugares, primer lugar, 5 mil pesos, segundo lugar, 4 mil pesos, y tercer lugar, 3 mil pesos, y a las 21 horas, 9 de la noche, segundo gran baile de feria, en el auditorio municipal, se presenta para ti, grupo, grupo, sabor internacional, sabor internacional, además, llega para ti, el grupo Asís, el color de la cumbia, Sábado, 6 de octubre, a las 3 de la tarde, Caripeo Ranchero, presentándose en la ganadería, Rancho La Rinconada, de los hermanos López Tobar, en la sección de Atahuicti, premiando a los 3 primeros lugares, primer lugar, 3 mil pesos, segundo lugar, 2 mil pesos, y tercer lugar, mil pesos, y a las 19 horas, 7 de la noche, espectacular encuentro de Guapango, en el auditorio municipal, con la presentación estelar del grupo, los 4 reales, los 4 reales, llegó la cumbia de, los 4 reales, los 4 reales, los 4 reales, trío Polifonia Huasteca, trío Los Lázaros, y trío Los Gallitos, estará totalmente entarimado, te esperamos en el auditorio municipal, vive la feria patronal, en honor a San Francisco de Asís, en Soquiapan, Puebla, invita al honorable Ayuntamiento Constitucional, 2014, 2018, allá nos vemos, los 4 reales, señor Marcos,